Estamos adentro de la Universidad de la Autónoma Metropolitana de Las Capuzal, que es la madrugada, sin nadie. Vamos a grabar, a ver qué tal, si no se aparece un fantasma o algo así, ¿no? Ahí está la barra, está al otro lado, los que conocen, pues no hay luz por lo mismo que es noche. Les recomiendo que nunca se salten ni nada porque si hay guardias y se pueden ir a la cárcel, y a la cárcel federal, ¿eh? Porque este es territorio federal, entonces lo más recomendable es de que, de que, pues no, no se traten de brincar nunca. Vamos a ver, que no se ve mucho. Bueno, hay poca luz, muy poca, los árboles, a ver si no les da miedo. A ver si no, bueno, en el video algo, pues digamos, fuera de lo común, aquí hay una casa, como una casa, unos talleres. Vamos a seguir caminando. Vamos a ver si encontramos a alguien, pero no, está solito. Para los que conocemos, esta es la guam, ¿no? La noche. Solitaria. Vamos a ver, vamos a hacer un recorrido rápido. No hay nadie. Ahí se escuchan los grillos en la noche, bueno, los pájaros, o grillos, no sé qué sean. Pero, podemos ver los edificios de ingeniería, los laboratorios de estructuras, los que conocen esta unidad. Vean, ¿se escucharon? ¿Se escucharon? Vean, está solo. Y se escuchó algo. Que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No crean. Este es un edificio, un departamento, a ver si está abierto, después lo cierran. Vamos aquí lento. Está abierto. Miren cómo se mueve el foco de allá, vean. Está todo cerrado y se escucha ruidos, ¿eh? Si lo escuchan de fondo. Ya podemos abrir un puntito. Vamos a entrar en ese del otro lado. Como que escucho un ruido, me voy a ir rápido por acá. No pude abrir la puerta. Se da un poco de temor, pero aquí estamos, ahí se ve el ojo. A ver si las cámaras grafan algo inusual. ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? Estoy caminando un poco rápido. Vamos a entrar por acá. Aquí hay luz. No se ve bien, pero se escuchaban cosas por allá, fuertes. Les digo, aquí ni de lo que se pueden saltar porque es zona federal. Entonces, al ser zona federal, pues puede haber mucho peligro. Se les pueden meter al reclusorio, solo por eso. No se ve bien. He hecho muchas cámaras Ahí hay una cámara Cámaras Voy a dejar de grabar, creo que vi algo Seguimos aquí Como se escuchaba algo al fondo De hecho, si ven algo, no sé Me voy a meter por acá Por eso dejé de grabar, de hecho Me voy rápido por acá, por la escalera A ver qué viene al fondo Vamos a subir Vean, solo hizo salida ¿Escucharon? Aquí hay luz, obviamente Y vean Sola y su soledad A ver si nos agarra algo a la cámara Vean Uy Espántame, Panteón Esta la runa Los dejo Nos vamos a brincar A ver qué Denle like, suscríbanse Ay Vamos a ver Qué más Nos vemos Voy a aguardar porque escucho algo Bye Panteón